Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Este día el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se reunió con el canciller de México, Marcelo Ebrard. El motivo del encuentro fue para acordar un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la entidad poblana. Esto incluirá inversión extranjera directa, es decir, más inversión para este año y el 2024 a favor del Estado de Puebla. Por lo que se espera que puedan llegar más empresas internacionales a nuestro territorio. También se acordó en dicha reunión que habrá nuevas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Puebla. El secretario de Gobernación del Estado de Puebla, Julio Huerta Gómez, rindió su comparecencia ante el Congreso del Estado. Ahí, por supuesto, destacó la gobernabilidad y la tranquilidad que el de Puebla. También habló acerca de las estrategias que se siguen en materia de seguridad pública y de política para preservar la gobernabilidad del Estado. Dijo que se han atendido cabalmente situaciones como los intentos de linchamiento, entre otras cosas. Y hablando de Julio Huerta y sus aspiraciones políticas, resulta que el secretario de Gobernación estuvo muy bien acompañado este día en su comparecencia, no solo por Ciclali Hernández, también llegó la dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garci Crespo, el secretario de Finanzas, Jorge Mota y diversos presidentes municipales como Ariadna Ayala de Atlixco, Armando Ruiz de Libres y hasta el alcalde de Nueva Alianza que gobierna en Atlixco, Carlos Peredo Grau. Además, estuvo acompañado por la secretaria general de Morena a nivel federal, Ciclali Hernández. En entrevista, la senadora reconoció el trabajo de Julio Huerta, además lo respaldó y dijo que es una carta importante del partido López Obradorista para el 2024, en especial para la gubernatura de Puebla. Sin embargo, aseguró que no son los tiempos para hablar de postulaciones ni de aspiraciones políticas. Este día el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, adelantó parte de las investigaciones que se llevan en contra del reclutador del Puebla, Javi Alexander, y dijo o confirmó que dichas investigaciones sí pueden alcanzar a los directivos del Puebla de la Franja. Incluso se les está investigando o se están llevando a cabo diversas investigaciones por lavado de dinero, operación con recursos procedentes de la delincuencia organizada hasta trata de personas. Además, la UNICEF se deslindó de este reclutador. Dijo que la UNICEF no lo avala ni lo reconoce, ni siquiera lo tiene certificado. Por lo que Javi Alexander ha mentido con respecto a su certificación por dicha institución a nivel internacional. Este día la Cámara de la Industria Textil de Puebla, Citex, dio a conocer que durante el 2022 fueron suspendidas 15 empresas textiles por contaminar el río Atoyac. Y es que descargaron estas empresas, tus colorantes y químicos que por supuesto afectan la vida de este afluente natural. Sin embargo, varias de ellas ya están tomando cursos y talleres para evitar que sigan estas descargas a fin de contribuir al saneamiento de dicho río. Yo soy Jonab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a alerta de esta información en www.periodocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias. Gracias.